ay dios mío déjame acotejar la comida chulingo antes que llegue y estos animales déjame ver si hay un poco de comida por aquí pechale los animales están peligrosos como con el estómago abierto vengan mis hijos ahí como un poco de comida para que no se quejen de su madre que yo lo mantengo si a ustedes también chulingo llegue y no salga esa comida pero esos patos de ahora dios mío aguantense déjame poner eso ahí ahí los animales dios mío hay chulingo cuando llegue y salga esa comida que yo le hice ese marido mío que le gusta que yo lo atiendo ay 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 mujer ay mi amor diga así a ver ah pero los patos están comiendo y ay ay quítame este rubro que tengo un cansancio ay ay dios mío ay dios mío chulingo pero tú ser un hombre chulingo ay mujer de dios búscame comida que tengo un hambre que me estoy muriendo eso lo sabía yo que iba a llegar tú así con esa hambre date rápido huye oye te hice la comidita que tanto te gusta ay gracias mi amor que que mira hoy el día entero trabajando ay dios mío come mucho es como está la toda ay los patos caramba coman ahí mis hijos ay dios mí caramba romiliano es por dios pero se dio duro ay mi madre salga yo y eso es sangre sangre vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ay dios mío caramba romiliano ay dios mío ay eso padre y esto que yo encontré aquí que es eso Papi lucha hoy me la quita yo no ka ya t % bla eh mira que sabrosito ay sé que qué tan mi chío hay su ¡Los! 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 Mi hermano, yo quisiera saber qué usted hace comiéndose esa comida ahí, sentado. ¿Qué usted hace comiéndose esa comida? Que bacana, ¿qué què hace comiéndose esa comida ahí? muchacho diache bañoso este pero de dónde fue que usted salió mi hermano que le estoy preguntando que usted que hace comiéndose esa comida que que hace comiéndose esa comida no es mía pero tampoco es suya porque yo quiero saber que lo que usted que hace hay comiéndose esa comida que no es suya que usted no la puso ni la trabajo tampoco se me va que me la voy a comer y a usted no le va a un chiquito si usted quiere mejor te ayude a usted mejor se lo voy a chiquito a los patos ella se va a los patos siga comiendo ahí no se apure que el compadre ven y me encuentre ahí siga comiendo siga oh yo, no puedo ganar todos como me ves oh mi peor, mi peor, mi peor peor. yo. y eso esta comida pues tienes que ir para algo mal no soy yo solo, vamos a morir vamos a morir todos que están ahí epa caballero pero yo no puedo creer eso pero fuiste a tocar para tirarme esa cuchara ahí al suelo epa caballero, su casa su casa que la compró él, su comida que la cocinó él que trabajó para él comérsela, señores esto es una falta de respeto a la sociedad por eso es que le pasa lo que le pasa míralo comiéndose la comida deja de comer, yo estoy hablando con usted, falta de respeto oiga, que se la coman los patos y las gallinas, falta de respeto usted viene para las casas ajenas, a estar comiendo como que usted es más guapo que todo el mundo mala costumbre, mañoso pasador de hambre pero míralo, ignorándolo sí, porque él cree como que él es como que él es el presidente y que hay que aguantarle con sus chicas no, no, yo me imagino que hasta los huesos te los comiste tú no llamé el perro se lo comió el antes usted lo quería ale, echártelo a pero tú lo que haces es falta de respeto pero tú sabes! tú te jodí jodí y eu' ir pico mi hijo y te la comiste tu solo a firulay le eche y a dos patos si se van a morir si ellos también se van a morir oye aquí eso que tu le echaste ay firulay firulay tu no te vas a morir pero firulay si ay mi pato firulay mi pato hasta me voy y y